Hace unos días fueron rescatadas unas ciudadanas colombianas que se prostituían en centros. Ellas fueron, como digo, rescatadas por el Ministerio Público, autoridades policiales y fueron entonces llevadas a unos centros de acogida que, digamos, la parte operativa, pues la maneja el Ministerio de la Mujer. Cuando se produjo esta operación, yo en otra plataforma había manifestado que, bueno, hay que ver, hay que ver porque supuestamente la versión oficial que se vendió es que eran chicas que venían engañadas al país y que estaban en condiciones de esclavitud. Sin embargo, hay un corte que está circulando profusamente en las redes sociales y yo no sé, hay que analizarlo porque puede decir lo contrario. Vamos a ver. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Bien, esto es supuestamente una casa de acogida en Los Ríos. Esas son las rescatadas. Esas son las rescatadas que están pidiendo libertad. Son las rescatadas, repito, que están pidiendo libertad. Dice ella que los familiares van a la Embajada de Colombia y dicen, no, no tenemos nada de ellas. O sea, nada de ustedes están abandonadas a su suerte. Básicamente eso es lo que le está diciendo la Embajada de su país. Y cosa que te llama un poco la atención, si vinieron a nuestro país en condiciones de esclavitud, se supone que para ese tipo de operación tú vienes solo o vienes sola. Pero habló ella de los familiares que van a la Embajada de Colombia. O sea, se infiere por lo que dijo esa chica, la que se vio de vocera, de vocera desesperada, que los familiares van. O sea, que alguna de ellas, por lo menos, no vino sola. No, no, porque tú también pudieras inferir, recuerda. Bueno, pero eso también se puede inferir porque familiares. O sea, generalmente para ese tipo de transacción, señores, ustedes saben que si van a tener la condición de esclavitud, tú no, con familiares es una condición. Usted no puede quedarse con familiares. No. Vení con familiares. No, pero no. ¿Estás secuestrada? ¿Estás secuestrada? No, pero escucha, lo que te digo es, cuando dice que fueron a la Embajada, no tienen nada, pudiera referirse a la Embajada colombiana. ¿Por qué? Porque si son colombianas, si son colombianas, aunque estén aquí y no vinieron con familiares, la familia diplomáticamente puede estar en su país buscando información de ellos y a referirse a que no hay información después que fueron atrapadas, rescatadas aquí. O sea, cuando tú las rescatas en un país, las rescataste, trata de blanca. ¿Qué tú haces? Pedir, sacar la información y empezar a tramitar diplomáticamente, ¿verdad? A esas mujeres rescatadas. Entonces, si tú estás haciendo eso y tú estás haciendo por la vía legal, a la primera persona que tú le informes es a su país de origen. Entonces, si los familiares allá dicen, no, la Embajada nos dice a nosotros, no tenemos información de ella. Pero mi hermana, qué sé yo, está allá en Dominicana, que la rescataron hace una semana, dos semanas. ¿Cómo es posible que no hayan dicho los nombres de ella? Entonces, a eso que pienso yo que se refiere. Bueno, tendría que decir entonces a la Embajada Dominicana en Colombia, porque eso es otra, ¿verdad? No, 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 a la Embajada Colombiana. Porque ella dice que lleva a la Embajada Colombia. No, no, a la Colombiana, porque lo que hacen es que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, dan la información. Cuando van aquí en Dominicana, la Embajada Colombiana que está aquí, dicen, no tenemos información. O sea, no le han tramitado la información. El país a Colombia, diplomáticamente hablando, que es lo que yo entiendo que ella quiere decir con eso, porque es la forma más lógica, desde el punto de vista de ella, para presionar a las autoridades dominicanas de que les resuelvan su situación. Ahora bien, ¿cuál es la situación de ellas? Están rescatadas en una casa de acogida dominicana y están ahí gritando que están pasando hambre, pero tienen demasiado ánimo por pasar hambre. Una semana de hambre no estuvieran así ahí. O sea, que eso hay que tomarlo de parte y parte. Y traerlos por los pelos ahora es cueta arriba. ¿Por qué? Porque producto de las declaraciones que hizo la ministra de la mujer, nosotros aquí en este país tenemos que, de alguna manera, ¿verdad?, cuestionar lo que está pasando en la República Dominicana. Y esto, quiero ligarlo a todo lo que estamos viendo. Fíjate cómo en la casa de acogida dice la ministra de la mujer que ya son mayoría las mujeres colombianas, las colombianas. En un país como este, donde la violencia intrafamiliar, la violencia de género, está a flor de piel y que con uno o dos rescates de tarta de blanca de colombianas ya son mayoría en la casa de acogida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la República Dominicana por la mujer dominicana? O sea, ¿dónde está el rescate de las dominicanas? No sé si tú me entiendes por dónde voy. Entonces, esto ahora, que es esta manifestación, en un momento donde la ministra de la mujer dijo eso, y yo voy a besar este video, yo no puedo dejar de ligarlo a términos políticos. Esto, bueno, ¿ustedes quieren salir de aquí? Ayúdenme con esto, vamos a hacer este video, o vamos a explotarle esto a la ministra, vamos a caer de esa mujer, que brinque del puesto. ¿Me entiendes? Independientemente del fondo, de que ciertamente ahí hay un desorden en la casa de acogida, porque para mí se evidencia con el simple hecho de que la ministra se atreva a decir que ya la colombiana son mayoría. O sea, hacen un rescate con una redada, rescatan 50, 70 mujeres y ya son mayoría. O sea, ¿cuántas habían en la casa de acogida dominicana? 5. ¿En toda la casa de acogida dominicana? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el ministro de la mujer? Si ni siquiera la casa de acogida está funcionando para el pueblo dominicano. Y cuando tú extrapolas eso a lo que está pasando en el país y escuchas que 3.000 estudiantes en Higüey, por ejemplo, están fuera, están en lista de espera, 3.000 dominicanos en lista de espera para poder asistir a las escuelas, que en algunas provincias fronterizas, el 70 y 80 por ciento de los partos son de transnacionales haitianas, ¿verdad? Y que está corriendo la bola de que van a ratificar a la actual canciller, a la infame canciller Álvarez. Estamos diciendo, bueno, este país está obrando de alguna manera y utilizando sus recursos para los extranjeros. Las nacionales haitianas cooptan los hospitales de maternidad. Los hijos ilegales, de esas mujeres ilegales haitianas, cooptan las escuelas dominicanas y ahora las extranjeras minorías que son colombianas y bienvenidas las cooptan las casas de acogida. Entonces, ¿qué coño es lo que tenemos en este país para el dominicano? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuándo nos vamos a tener a analizar eso? Esa operación es todo un show de la ministra de la mujer, Mayra Menes. Un show porque, vamos a ver, todo el mundo sabe aquí que esos centros donde se dan servicios sexuales están ahí operando ilegalmente porque aquí no supuestamente es ilegal eso, pero operan desde que tenemos uso de razón. Pagan su pegaje a las autoridades. Entonces, esta nueva modalidad de importación de servidoras sexuales se da porque aparentemente aquí esta clase, estos nuevos ricos que van surgiendo de actividades primero de la política, de la corrupción política, de la corrupción del tráfico de sustancias ilícitas, que también va creando nuevos ricos, parece que tienen una apetencia por las colombianas y demandan esa nacionalidad. y muchos emprendedores dominicanos han visto esa oportunidad y han empezado a poner este tipo de negocios. ¿Qué pasa? Estas mujeres, yo digo la mayoría, pero pienso que la mayoría, están conscientes de lo que viene. Estos emprendedores dominicanos le pagan el pasaje, le garantizan la estadía, la comida, todo eso, le ponen su factura ahí a pagar, y que lo pague con el trabajo, les retienen obviamente su pasaporte para que no vaya en una pues a independizarse, a irse a otro país, a lo que sea y dejar la deuda ahí pendiente. Ese es un negocio que se da entre las dos partes y las dos partes están de acuerdo, ahí nadie está secuestrando a nadie. Y la manifestación Maracayo, lo decía ahí, queremos libertad, tú tienes una casa de acogida, se supone que ese es un paso importante hacia tu libertad. Están de acuerdo pero es un negocio ilegal, Maracayo. Pero lo dijo Maracayo, es un negocio ilegal. Claro que sí, que es ilegal, lo está saneando. Saneándolo no, pero él dice que hay un acuerdo. No están secuestrando a nadie, es un negocio ilegal, donde no solamente están de acuerdo la muchacha que viene, el emprendedor dominicano que monta el negocio, sino también las autoridades, sino también un negocio y ahí no se está matando a nadie. cuando lo dicen el emprendedor lo trae. Y también dos clientes de ese pueblo. No, dos clientes no, que aquí hay una doble moral increíble. Pero el tercer actor involucrado son las autoridades que cobran su peaje para dejar funcionar esos centros ilegales, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa? Ahora, con tantas cosas que tiene este gobierno y que utiliza el asunto de meter noticias para tapar las otras, esto de en primera plana, rescatamos a estas mujeres, estas pobres mujeres, las llevaron arrestadas y la metieron en una casa de acogida para rescatarla. Están arrestando ahí para llenar los titulares y tapar sabre Dios qué noticia, muchas noticias quieren tapar. Y súmale eso que muy probablemente esas redadas que se hayan dado provengan de informaciones que dan competidores. También. Porque eso tú no lo puedes descartar porque no es un solo emprendedor, no es una sola emprendedora que se dedica a eso. No, no, ese es un negocio. Y para eso tú debes tener conexiones. Y eso muy bien nos lo han enseñado a través de la historia. Tú lo decías ahorita, esto es Persecula Seculorum. O, ¿cuáles eran los principales centros de diversión de los años 70? Donde se presentaban los artistas premium. No eran las discotecas. Es más, no habían discotecas casi en los años 70 aquí en la capital. Casi no habían. Era una total novedad final de los 70. Ahora bien, Herminia, la otra que no recuerdo dónde estaba, no recuerdo, creo que estaba en Villaconsuelo. La casa era la que tenía las muñecas. ¿Eh? Herminia era la que tenía las muñecas. Yo no recuerdo, yo no recuerdo. Deberíamos invitar a Gabriel Cordero. Gabriel Cordero sabe, no puede, nuestro amigo Gabriel Cordero nos puede dar más luz en torno al tema. pero bien Gabriel Cordero nos puede confirmar cómo en Herminia se presentaba Johnny Ventura hoy, Wilfrido en el otro y después viceversa. O cuando no, tenía uno una exclusividad de un mes cada lunes, cada martes. Y ahí llegaban los tipos de poder de los 12 años, todos esos coroneles, todos esos generales. ¿Cómo hacen ahora en las discotecas y la cosa? Entonces, exacto, entonces, exacto, la discoteca eran esa vaina y tú sabías cuál era qué era que se trataba ahí? No, no, eran fiestas, se bebía y se bailaba y también había de eso. Ajá, también había de eso. En la discoteca también hay de eso. En la discoteca también hay de eso. Exacto. En todos los lados, en todos los sectores diversos. Bueno, pero Herminia, pero esos sitios tenían su especialidad, tenían sus habitaciones. Pero ustedes tienen que ser un poquito más responsables. Tenían sus habitaciones. De emprendimiento, el emprendimiento. Ah, el emprendimiento, Herminia. Ah, Cambumbo. Cambumbo, ese no lo conozco. Cambumbo tenía el suyo. No, pero más contemporáneo. Pero bueno, pero estoy hablando de la historia. Contemporal aquí, Casa Teresa, por ejemplo. Teresa, ¿está ahí todavía? Está ahí, Casa Teresa, que vayan a hacer un rescate ahí. No lo van a hacer, Casa Teresa. Y todo el mundo sabe que eso está ahí. Había otro que llamaba, creo que la 55. Hay de todo, señores. Eso es clásico. No me jodas tú. Pero ¿cuál es el punto? Porque estamos hablando. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que no uno puede hacer ser pendejo. No hay ningún secuestro, que esto fue. Claro, que es un maldito bulto. Y coño, son tan desconsiderados. Es lo que digo de un principio. La tiran ahí y dice que no le dan comida. Que están pasando hambre, que se la está llevando el diablo. Y oye lo que piden en el centro de acogida. Tú sabes, libertad. Eso es como que tú lleves a los niños del Conani, a los niños que están en situaciones terribles en la calle, en el Conani, y digan, queremos libertad. Porque aquí no maltratan, aquí no nos dan nada. Estoy mejor en la calle. Eso mismo, ¿eh? Y mujeres que están brindando un servicio a muchísimos de esos funcionarios de este gobierno también. Imagínate. Un servicio para la calle. Un servicio, un servicio. Voy a hacer un servicio. No, mírame. En términos prácticos de legalidad, habría que ver el estatus migratorio de esas mujeres que fueron recatadas. Visa de trabajo. Si tienen su visa, su visado, ¿verdad? Porque recuerda, ¿cuál es la razón? Se supone que unas mujeres que son rescatadas de un centro de esos y la llevan a una casa de acogida. ¿Cuál es la razón de llevar a una casa de acogida? Que, como están siendo explotadas y utilizadas, no tienen recursos, no tienen trabajo y no pueden pagar una casa y tú soltarlas a lo que ellas puedan, los que están obligadas a volver a ese oficio. ¿Qué dice? Bueno, la ponemos en una casa de acogida donde tienen techo, comida, agua, ¿en lo qué? En lo que se coloca en el mercado laboral porque regularizan su situación socioeconómica porque si están legales en el país. Ahora bien, una forma más expedita de lograr eso, bueno, ya están aquí. Aquí se supone que vinieron para buscar un trabajo porque le podría ir mejor que en su país. Usted puede colocarla laboralmente o si las familias las ayudan porque puede que aparezca un familiar que la ayude económicamente y que le consiga un trabajo. Entonces, lo que hay que hacer en los próximos días se supone es o tramitarla que puedan volver a su país o colocarlas en el mercado laboral. ¿En el mercado laboral? Sí, claro. En el mercado laboral que trabaje. Secretaria, asistente, profesionales, cualquier cosa. Secretaria, un despacho ahí. Bueno, si es un trabajo o un protocolo maracayo, no te rías porque puede hacer un trabajo un poco rápido. Ascienden de una vez. ¿Por qué? Porque tú lo que estás por institución pública es ahí, secretaria del director. No, pero es que tú te vas siempre por la malista. Yo lo que digo es que tiene sentido porque mucha gente no, ¿y para qué la meten en la casa de la cojita? Ahorita no entran, no apedrean las feministas. Lo que están es relajando el tema, un tema tan serio como es ese. Lo que están relajando es ese tema. Es serio. Es un tema serio. Es serio. Es el show de la ministra. Dime, para que veas un show ahí para... No, no. Que sea... En la postrimería de su administración. Que ella sea una sinvergüenza haciendo eso de su gerencia. Pero el tema es serio. Estamos hablando de trata de blancas en el país que se da y tú lo acabas de contestar. Eso no es trata de blanca. ¿Qué quieren meter eso como trata de blanca? ¿Qué trata? Eso no es trata de blanca. Bueno, aprovecharse de la vulnerabilidad de una gente en un barrio. Esto es un acuerdo entre dos partes. O sea, un acuerdo. ¿Un acuerdo? Igual que el tráfico de su tráfico por el medio de un acuerdo. Lo que hay que ver es si hay menores de edad. Entre dos personas y la traga un acuerdo. Míreme, o me da su cuarto o le doy una puñalada. Es un tráfico, mírame, o te doy una puñalada o me da su cuarto. ¿Es un acuerdo entre dos personas? Por Dios. Oye a este. Por Dios mío, tú no puedes ser tan mal. Eso es trata de blanca. Sí, cuando usted se aprovecha de la vulnerabilidad de una persona para ponerlo a trabajar. ¿Por qué no le traen a trabajar, coño, como asistente o como servicio? Ah, no, a prostituirse. Y tú me estás diciendo a mí que es un acuerdo entre dos personas. Es una decisión de ellas. Oh, claro. Es una decisión de ellas. Y además es un negocio que se gana bien. Bien. Se gana bien. Hay mujeres que han invitado para nadie con eso. Y que lo deciden. Y lo deciden. Pero que también vender su tasa prohibida se gana bien. Mire, mire, amigo, mire. Vamos a legalizarlo. Este país. Y atracar también un cachú. O sea, para ti ese tipo de servicio es lo mismo que atracar. Para ti ese tipo de servicio es lo mismo que atracar. Para ti ese servicio es lo mismo que vender su tasa líquita. Es lo mismo. Es un comercio aprovechándose de la vulnerabilidad. Óyeme, el que vende su tasa prohibida se está aprovechando en los barrios de la vulnerabilidad de los jóvenes para meterlos en ese mundo. Y el que va a un sector social en un país donde se está pasando a mil y una y usted le ofrece tráela para acá a trabajar pero la va a poner a prostituirse para que venda su culo para sacarle cuarto. Coño, también está abusando. Hermano, eso es lo que hay que hacer. Y es un crimen. Eso es lo que hay que legalizarlo. Legalizarlo. Que paguen sus impuestos. Que esas mujeres se sometan a registros sanitarios. ahora, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro, eso hay que, eso darle, eso hay que regularlo. ¿El qué? Ese oficio. Aquí hay que regularlo. Darle un carácter así como desregulación. Yo no estoy hablando ni siquiera de como aquella la sustancia ilícita. Ustedes se quedan en teoría y lo controla. Por suerte, ustedes no son políticos, no accionan políticamente. No, tú que estás hablando como un político, tú que estás hablando aquí, tú que estás hablando a la cámara baja o a la alta a proponer esta rapacidad. Hablando descaradamente como un político, como un político. Pero cuando se apare, cuando se, yo quiero que tú me digas si tú piensas igual cuando apaguemos aquí la cámara. Pero por supuesto que sí. Cuereros son ustedes, ellos no. Cuereros, mira cómo les falta el respeto a la... Ajá, a ti le dices tú a ella, a esa mujer, que se dedican a ese ejercicio. Así que tú le dices. Y las feministas a nosotros que nos van a caer. Es a ti que te van a caer. Pero que me caiga a mí, yo tengo que me contar. Retira eso de cuero. Retira eso de cuero. Eso de expectivo. A ustedes, cuereros, eso no de expectivo. Es un término que se usa aquí. Se usa aquí. Yo lo que pasa es que ustedes son ahí y les gusta eso y no importa las condiciones en que esa mujer esté para ustedes conseguir eso sin vergüenza. No, mejorarle las condiciones de trabajo. Claro, oye eso. Oye eso. En lugar de abolir eso, que es una especie de clavitud, es un abuso social, coño, están manipulando y aprovechándose de la situación económica. Porque tú me dijiste a mí que es una mujer que le dio la gana de hacerlo por después. Colombia está a ti. Colombia debe estar cinco veces mejor que nosotros económicamente. Pero claro que sí. Por lo menos cincocientos conservadores. Esas mujeres vienen para acá en condiciones de negocios. Negocios. Está hablando como que la están trayendo de dónde, de Somalia. Sí, eso. No, pero que es un negocio. Es un negocio además lícito. 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 La quinta pata. Y moralmente también. La quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera, el político, el hombre políticamente correcto de nuestro equipo. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el Gran Santo Domingo por WING TVO, Canal 503, Siembra TV, de una a dos de la tarde y la retransmisión de ocho a nueve de la noche. Recuerda también que estamos en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central. Canal 503, de una a dos de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!